Nos unimos a la gente, esto era la previa Lo tranquilo, expectativa La expectativa, la tranquilidad Gente que llevaba mucha sobre la hora, claro Tendrán en cuenta los horarios laborales El que llegó un poquito después de la hora, se perdió esto ¡Tac! No, eso me ocurrió Escuchen lo que dice ahora Cambiame el canal Cambiame el canal, pido Claro, un baldazo, agua fría Es que todos pensamos No, no nos puede estar pasando esto Si estabas ingiriendo el primer quesito Te cayó mal Pero no tardó mucho En que explote El lugar donde estuvimos apostados Para los móviles de Canal 9 Noticias Para traer este informe también al mediodía Una tenía que entrar Entró 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 Pero igual sufríamos ahí Sí Acá, esta Pero Me encanta Cómo se tensiona el cuerpo Cuando Messi agarra la pelota y encarra el área Uno parece y sabe que algo tiene que pasar ¡Qué increíble! Este fue el relax Este fue el relax Ni hablar del tercero Bueno, qué tranquilidad, ¿no? Después de todo esto Sí Esperamos un lupo unido Y al festejo final Con el pitazo del brasileño Y la victoria De Argentina Así celebraban los valientes En el bar donde estuvimos haciendo la cobertura Para Canal 9 Noticias Qué bueno que no te enfocaron para no saber en qué condiciones estabas Yo estaba muy bien No esperaba semejante respuesta del equipo No me gustó mucho el juego en general Pero nos salvó el mejor del mundo Nos salvó, ¿no? Nos salvó el mejor del mundo Ahora tenemos tiempo para prepararnos para lo que viene Que es Rusia Y bueno, armar bien el equipo para acompañar al mejor Nada más Decimos una cosa Pitó el árbitro Iba un minuto La pelota entró en la red ¿Qué pensaste? Se te viene todo abajo Se nos vino todo abajo Pero bueno Siempre teníamos la esperanza Es lo que pasó El mejor del mundo Nos salvó Ahora Armar el equipo Bueno, había la fe de ganar de esta manera Que se den todos los resultados Hasta Chile quedó afuera Increíble Incluso perdiendo Hoy creo que pasábamos O sea, pero Sima se dio un partido Inimaginado La verdad que espectacular Messi la verdad te paga la entrada en cualquier lado ¿Quién te gustó además de Messi? ¿Qué es su novedad? Bueno, la verdad me sorprendió Di María Porque venía bastante bajo Y en el primer tiempo acompañó muy bien a Messi Y la verdad que bueno Le doy una cuota de esperanza que siga en ese nivel Y que bueno Lo ayuda Messi Y lo ayuda Argentina, ¿no? Vinimos a festejar el cumple de mi amiga Acá A dos cosas Bueno, Messi te hizo los regalos Sí, sí, es verdad Me regalaron el mundial Bueno Ustedes analizaron el partido ¿Qué opinión tienen? ¿Sufrieron? Un poco Y Messi es de play Al principio Al principio cuando empezaron perdiendo Era como No tenía mucha esperanza Bueno, te hicieron ahí el regalito Ya para mañana te podés quejar Sí, no, igual falta el regalo de Poncio Un video para mi cumpleaños ¿Sos fan de Poncio? Sí, sí, me río ¿Cómo es el equipo para el mundial? Bien, bien, bien Tienen que amar un poquito más la camiseta Y vamos a andar bien Sí, un partido complicado Era pido-muerte Teníamos la obligación de clasificar Y bueno, nada Se dio la posibilidad de que Messi Tuvo todas las oportunidades claras Que las metió, digamos Es increíble lo que genera el fútbol, ¿no? ¿Cómo? Lo que genera el fútbol En esta final No, no, tensión y furor Furor por todo ¿Qué pensaste cuando hizo el gol Ecuador? Nada, ya está Me veía fuera, mal Ya me veía angustiado de más que nada Pero bueno Se ve la posibilidad de clasificar ¿Quiénes fueron los mejores? Messi, claramente Di María y Enzo Pérez Entró después Fue de todo corazón Una sola cosa Se lo quería dedicar a todos los pechos fríos Que dijeron que Messi era malo Que Messi era de español Que no tenía No sentía la camiseta Lo amamos Es nuestro ídolo Y es el mejor jugador del mundo Corta la bocha Hay que disfrutarlo Es argentino, Messi Es argentino Deja todo en España por venir acá Deja la familia, todo Y viene a jugar Totalmente Hay que entenderlo eso ¿Había tanta fe? Sí, mucha Mucha porque nos merecemos estar Nos merecemos estar La Argentina El Mundial no se podía quedar sin Messi